Tenemos que salir a las calles de la ciudad nuevamente, allí se encuentra Eugenia Sandi que nos muestra siempre qué hay para hacer, en este caso un día lunes, mirá. Un día lunes chicos y la previa de la semifinal de la Copa América, nosotros argentinos siempre arriba. No hay que mofarla, pero yo traje a alguien que nunca la mofó hasta ahora en los partidos. No, no creo que sea el real, pero vamos a ver qué onda, me encantaría que me haga la burger el original. Pero bueno, no lo vamos a quemar. Buena. Hola, ¿cómo están? A ver, tú quiero que me digan a quién es parecido. El Dibu Martínez está con vos. Claro, el Dibu Martínez, ¿qué te pensás vos? Y estamos en el carrito El Dibu Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Contame, ¿qué onda esto? ¿Cómo se te ocurrió? Empezó una tarde, me dice mi cuñado, tengo un carrito ahí, si querés llevar a probar enfrente de tu casa y arranqué con eso y bueno, se dio bien y acá estamos. ¿Se arrancó el carrito El Dibu Martínez o es ahora por la fiebre de las calonetas? Arrancó el carrito El Dibu ya. ¿Te decían mucho que eras parecido? Sí, sí, sí. ¿Te tirás algunos pasos así cuando vienen? ¿Te compran la burger? ¿Te dicen? Cheme. Si estoy vestido se dan cuenta que me parezco al Dibu, sí. Si no pasás desapercibido decís, mirame para acá, ahí va. Miren, pico, pero yo sé que a vos te gustaría hacerte algo así. Sí, sí, no sé, por ahí el cabello, viste, no toco tanto, pero... Yo estoy próximamente al rapado y me hago eso. Si ganamos, me rapo y me hago eso, ¿eh? Miren que ustedes tienen mucha memoria, no me vayan a quemar más adelante. Vamos a quemar. Y ahí está, ¿por qué está grabado? Contame. ¿Esta que te la vas a comer vos? Mirá que te como se llama, ¿no? Mirá que te como, sí, es doble carne. ¿Te puso nombres? Puedes ponerle choclo, papita, criolla. Le agregás todo por el mismo precio. ¿Tenía nombre o acabo de ponerle la mirá que te como? No, no, le pusiste buen nombre ahora. Ah, bien, chicos. Excelente. Mirá que te burlaste, Barney. Ahora tenemos nombre de la burger. Mirá que te como, me sirve. Ahora hay que buscarle nombre a otra. Hoy estoy contado en Perú porque hay que buscarle nombre a otra. ¿Tenemos otras? No, no, tenemos la doble carne. Vamos a hacer la doble huevo. Claro, la hay que aprovechar. Claro. Sí, sí. Después tenemos Lomito y Super Panchos. Buenísimo. Contame, ¿a dónde estamos ubicados? Avenida Pueyrredón, 3735, pegadito al chino. Bien, me sirve. Decime, Fer. No, esto de que, porque tiene un aire importante, por supuesto, el Divo Martínez, sobre todo si se pone ahí la camiseta. Pero, ¿cómo se dio cuenta él de esto? Si se compró la del Divo allá por el Mundial, en la Copa América del 2021. ¿En qué momento empezó a tener ese personaje? ¿Cuándo adquiriste? Claro, ¿cuándo adquiriste la primer camiseta del Divo y cuándo adquiriste este personaje también? La camiseta me llegó de Buenos Aires, que es esta que está acá atrás, con la boda estrella. Me llegó el viernes antes de la final del mundo. Bien. Euge. O sea, se puede decir que la tenemos de cábala. Sí. Me dio la roja y me llegó la verde. Y justo esa noche, esa tarde, él sale con esa... Con la verde. Con la verde. Euge. ¿Qué puedo? Decime, Rosy. No solamente habla igual, sino que me dijeron que baila igual. ¿Será que lo puede demostrar? Baila igual. Y ahora va a tener que bajar acá, antes de que degustemos la mirá que te como, va a tirarse unos pasitos. Se va a tener que tirar un pasito. Tiene que animarse. Vamos a bajar de ahí, por favor. Bajemos del podio. El dibujo misionero. Ahí está, mirá. No. Mirá. Tomamos. No, pero está igual, mirá. Muchachos están en otra parte del mundo, les digo. Porque tú... Hace frío. A ver, vamos a hacer una pasarela acá. Acá, vení. Tenés que bailar vos también, Euge. Mauricio, ¿no? Ay, tiene frío el dibujo. Mauricio, no. Voy a intentar imitar el pasito. Hace frío, Euge, que baila. Cara sexy a la cámara. Caminá a la cámara y cometela. A ver. ¡Ah! Mirá. Ahí está, bueno. Sí. Claro, se estira todos los pasos del vídeo. Mi tía pisando kokaracha. Vos también, Euge. Vos también, Euge. Me sirve. Bueno, a ver, ¿cómo es? Mostrame de nuevo. A ver. Mostrame de nuevo. A ver. ¿Cómo es? Claro, sí, claro. La cara. ¿Cuál? Me voy a apretar todos mi dinero, señor. vamos por allá, gracias Mauricio que se vaya a brigar ahora vuelve a claro, vuelve a su sector calentito, pues yo le dije, che, ya te abrigaste con la pulmonía, me dice que no, porque bueno, la plancha la ayuda un montón también me imagino, bueno Mauricio entonces, la mirá que te como, ¿a qué precio tenemos? 3.500 así, la doble carne a esa le cambió la voz, viste, ya está temblando ahí está 2.500 bien, pero súper económico también eso que quieras buenísimo, Mauricio, muchísimas gracias a ver, cuál me a ver, esta es la mía, no Euge, Euge, la última la última, después se puede hacer por pedido pueden hacer pedido, la gente hace envío a domicilio ¿se puede hacer por pedido? sí, sí 3764 anoten, ¿eh? 3764 67, 56, 63 excelente, entonces ahí como es, te hago el pedido, me mandás en moto, tienen ustedes mandados ¿hacemos Uber nosotros o te podemos mandar por Uber? ahí está, perfecto vamos a ver, perfecto acá, mirá, Miguel me va a sostener esto ay, por favor, qué rico ay, Miguel, por favor, por bien qué momento tremenda esa hamburguesa, tío a ver, va a ver, a ver dale, Euge por nosotros qué mal que la pasase, Euge está gigante está gigante así como por nuestro equipo ¿qué onda mañana? ¿dónde empiezan a mirar el partido? ¿puedo venir a pedirnos a una burger radio? sí, sí que nos viene a domicilio una mirá que te como bueno repetíme el número Mauricio 3, 7, 6, 4 63 no 75 para, para, para está ahí vamos con la patrona con la que sabe acá a ver número 3, 7, 6, 4 3, 7, 6, 4 67 56 63 ok si sos el dueño de ese número porque si este no es el número del carrito si sos el dueño ponete la día cercana hasta acá y pedí la burger por nosotros excelente bueno chicos mañana vemos el partido todo juntito les mando un beso enorme gracias espectacular viste excelente ya el dibu te cocina la mujer aprovechen ahí saquen fotos a la pantalla si tienen el numerito y mañana si tienen las hamburguesas